Bueno, estamos con Leo Madelon para Pelota Incontinental. Bueno Leo, a ver, comentá un poco el tema de los refuerzos. ¿Hay alguna novedad del tema de Soldano? Mirá, Soldano se definía entre hoy y mañana, es lo que me dijo la dirigencia. Yo obviamente quiero que se quede, pero no puedo hacer nada. Es una decisión de él y del club, así que es posible que haya una partida de Franco antes del fin de semana. Y bueno, estamos ahí, tratando de incorporar también gente en lugar de él y otro delantero más que es posible que venga. Pero bueno, el grupo está bien, la estructura general está bien, así que tranquilo. Vamos a ver qué pasa estos días. Bueno Leo, referente al equipo, ¿cómo te ves? ¿Cómo se preparan para el inicio de la temporada ahora en la Superliga? Muy bien, la verdad, sin excusas. Llegamos bien, ganando partidos, empatando, ayer perdimos, pero sirvió mucho. Yo creo que la verdad va a estar el día sábado a la tarde con Aldo Sibi. Es un partido difícil que Aldo Sibi siempre nos complicó acá. Y bueno, pero nosotros estamos bien, vamos a hacer todo para ganar y arrancar bien el torneo. Cuidar la localía que la tuvimos todo el año pasado. Así que vamos a tratar de cuidarla este año y llegamos bien, sin excusas y bueno, a tratar de hacer un buen partido con Aldo Sibi. Me imagino que conforme con los refuerzos que llegaron, digo, por el nivel que mostraron en los partidos estos previos al inicio de la Superliga. Sí, porque en realidad los trajimos pibes para competir, en la zona de volantes, sobre todo. Atrás solamente se fue Balbi y vino Corbalán, porque aparte estaba Pitón lesionado, después nadie más atrás. Los arqueros se fue Matías Castro y sin embargo Nereo, Papaleo y Peano van a estar ellos. Y arriba es donde más estamos necesitando, por un tema lógico. Ya estuvimos cortos el año pasado, más ahora la ida de Gamba y si llegara Isoldano, obviamente un par de jugadores más van a venir. Me imagino, ya de la última, que están esperando algún delantero más. Sí. Hay muchos nombres dando vuelta. ¿Qué es lo que hay de cierto en todo esto? ¿Qué nombres tenés vos? A ver, por ejemplo. Lo de Cuadra, que ahora está complicado porque finalmente... Porque el Chacho no le han traído gente, entonces es posible que lo use. ¿Lo de Bordagaray? No, Bordagaray aparentemente se va a quedar en defensa. Lo bajaron otra vez, no sé, hasta lo que yo sé hoy. Viste, el fútbol es dinámico y capaz que mañana lo tenés acá. Perfecto. Gracias. Bueno, referente a Facundo Cabral, el jugador de Unión de Sunchales, que había salido un rumor desde Unión, que lo estaban siguiendo. No, que yo sepa, no, no, no. Todavía es un buen jugador, obviamente, pero no. Nosotros estamos en una instancia ya de pedir, de traer jugadores hechos, ya no para experimentar. Ya eso ha pasado o tenemos chicos para laburar, pero necesitamos otras características. Bueno, gracias, Leo. Gracias a ustedes. Chau, chau.